Gracias Oscar por la invitación y gracias a todos ustedes en un día tan feo estar tan temprano en el Cali. Muchísimas gracias. Gracias Oscar por tus comentarios y qué bueno tenerlo a Juanjo con nosotros porque uno de los acontecimientos interesantes de la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington no solo fue el tema de fondo y el tratamiento entre los estados que participan del ejercicio sino el hecho que paralelamente hubo una reunión de la industria nuclear privada y distintos organismos gubernamentales que evaluaron el rol de la actividad nuclear en el mundo y en ese contexto otorgaron 11 premios a distintos países por distintos tipos de participación. La Argentina de hecho fue beneficiada con tres reconocimientos importantes. Uno INVAP y la CONIA por un rol importante de lo que ha sido uno de los objetivos de la Cumbre que es tratar de que el material fisionable y redundante que viene en el mundo fuera un tema de menor preocupación internacional y como todos sabemos la Comisión de Energía Atómica Atómica y EMBAP en particular han trabajado desde hace más de 30 años para que los elementos combustibles de los vectores de investigación tuvieran un enriquecimiento bajo y en ese sentido la cooperación y el trabajo que ha hecho la industria nuclear argentina ha sido extraordinario en los propósitos que 30 años después empezó a preocuparse la comunidad internacional. Y el tema de la Cumbre de Seguridad Nuclear que concluyó hace una semana y media en Washington es producto básicamente de esa preocupación que la Argentina siempre tuvo, cómo reducir el grado de enriquecimiento o materiales fisionables que puedan ser materia de uso indebido y en gran medida lo que desarrolló la Comisión de Energía Atómica y EMBAP lo implementó en un número de reactores fue bajar el grado de enriquecimiento. Un caso muy particular fue un país muy complejo donde tenía un reactor que había sido dado por Estados Unidos en el marco del programa Átomos para la Paz que tenía elementos combustibles con un uranio enriquecido de aproximadamente 90% y fue la Argentina que redujo ese uso de elementos combustibles del 90% al 20% y nuestra propia experiencia ha llevado que es posible tener reactores de investigación que funcionen a plena potencia con resultados extraordinarios incluso con porcentajes muy bajos de enriquecimiento que va quizás entre el 3.5 y 5% o porcentajes similares sin perder la potencia. En algún caso hemos logrado que un reactor de investigación de 5 megawatts que tenía uranio enriquecido a porcentajes más amplios que estas cifras logramos que se redujera y duplicara la potencia a 10 megawatts. Es decir, que esa experiencia científica que hemos adquirido y hemos desarrollado a través del tiempo tuvo su reconocimiento en Washington. Y lo tuvo porque justamente uno de los propósitos de la Cumbre de Seguridad Nuclear es tratar de reducir los riesgos, el material fisionable, el material nuclear, fuentes reactivas, plantas nucleares diversas, puedan ser objeto de ataques terroristas, sabotaje o alguna acción que ponga en peligro a la población. De hecho, esta iniciativa surge en el 2009 como consecuencia de un discurso del presidente Obama en Praga que destaca que la problemática del terrorismo internacional entrando en acciones de este tipo es quizás una de las mayores preocupaciones en la seguridad internacional. Desde ese momento en Praga hay todo un ejercicio que empieza a producirse que se lleva adelante cada dos años y tuvieron lugar distintas cúmplices en Seúl, en La Haya y en Washington la semana pasada que en cierta forma quizás es la última por el momento a nivel de jefe de Estado o de gobierno pero sin duda no es el paso definitivo en el tratamiento del terrorismo. Lo que pretende en definitiva este ejercicio en el cual han participado y participan 52 países y tres organismos internacionales, Naciones Unidas, el OIEA e Interpol, es ser un tejido cooperativo internacional para tratar de prevenir situaciones no queridas relacionadas con acciones terroristas o de grupos no estatales y una semana antes de la reunión de OIEA, esto lo habremos leído en el diario, que uno de los monopolistas en Bruselas tenía la intención de haber atacado una planta nuclear belga. Tampoco no es ninguna novedad que esta, es una cuestión de preocupación de lo que veía desde hace mucho tiempo y Interpol también, también de Naciones Unidas en el marco de la resolución 1540 y del comité pertinente del Consejo de Seguridad. Para que tengan una idea, se señala que en los últimos pocos años ha habido más de 2.500 casos de material nuclear que forma parte del tráfico ilícito internacional. El año pasado hubieron aproximadamente 146 casos, no de todo claro, en el cual hubo situaciones de sabotaje no totalmente aclaradas, situaciones de robo quizás por parte del crimen organizado y 6 casos graves de presuntos acciones terroristas, uno en particular en Irak. Es decir, el riesgo es real, no es un riesgo hipotético, es un riesgo que implica la necesidad que exista conciencia internacional sobre el tema. Y eso en definitiva es lo que ha apuntado todo el ejercicio de las cumbres sobre seguridad nuclear. Un país como el nuestro quizás entre el conjunto tiene una apreciación más comprometida con el tema porque nosotros desde hace más de 70 años tenemos una actividad nuclear relevante y por lo tanto somos conscientes de la importancia que significa contar con buenos mecanismos de seguridad operativa, de seguridad de instalaciones, de seguridad física de las instalaciones. Consecuentemente hay una conciencia entre nuestros científicos y quienes participan y trabajan en la comunidad de nuestro programa nuclear sobre la importancia de esta cuestión y la necesidad de tener normas estrictas de seguridad. Y por eso no duden en todos los países de la misma forma porque esa cultura no ha sido desarrollada por quizás por razones lógicas de las dimensiones distintas del programa nuclear de la misma forma que en el caso nuestro y en el caso de muchos otros países que tienen programas nucleares superartíricos. Esta cumbra es lo que ha pretendido justamente es combinar países con experiencias y aquellos con importancia quizás menor en la actividad nuclear pero con algún grado de actividad importante. Dentro de estos 52 países la lista es un poco arbitraria desde su inicio. en la primera reunión cumbre del 2010 los participantes eran 30, hoy han sido 52. En ese ejercicio desde el inicio han participado los 8 estados poseedores de armas nucleares. Corea del Norte naturalmente no ha formado parte de este ejercicio pero sí lo ha hecho en los 5 estados poseedores de armas nucleares. En esta última reunión de Washington Rusia se abstuvo de participar del ejercicio. Un vocero de la Cancillería rusa señaló que el motivo era que el ejercicio que había sido pensado para Washington en 2016 era uno que pretendía según la Cancillería rusa de marcar lineamientos adicionales para la conducta de la OEA y eso le parecía a Rusia inapropiado porque tú que cualquier lineamiento debería emerger de la próxima conferencia de dos partes de la OEA y no de otro grupo de países. En realidad creo que la experiencia y los documentos indican que la no participación en la OEA huberecía otros problemas vinculados con el grado de complejidad de la relación entre Washington y Moscú y otra cosa y eso no es ninguna novedad. Todos sabemos que salvo en el caso de Siria y algún otro caso muy particular el diálogo entre UASA y Moscú es extremadamente pobre, quizás como consecuencia de la problemática del escudo de misiles en Europa Central que ha hecho que este tema se haya convertido en un punto central de diferencias entre la OEA y la OEA. La ausencia de Rusia se hizo sentir porque es evidente que cuando en el 2010 empieza a prepararse la primera cumbre esta constitución de 30 y ahora 52 estados que participaron en el ejercicio guardaba un cierto equilibrio por parte de los intereses de algunos de los participantes y consecuentemente la ausencia de Rusia no facilitó la negociación de los instrumentos. El documento final de la cumbre de Washington no produce ningún elemento novedoso con relación a las cumbres anteriores. Quizás el punto central es la decisión fundamental de tratar de adoptar medidas y tratar de acumular experiencias para reducir los riesgos desde medidas de carácter forense a cuestiones cooperativas de otro índole. La participación de Naciones Unidas hoy día e Interpol en particular hizo que esa discusión fuese particularmente práctica porque se discutieron cuestiones que hacen más que los países sean conscientes sobre las medidas que deben adoptar en la hipótesis de una situación de terrorismo en el campo nuclear. La presencia de Interpol en particular ha sido sustantivo porque es el órgano que tiene comunicación directa con toda la fuerza de seguridad del mundo y consecuentemente en un acto ilícito de estas características que es uno de los que debe intervenir de manera inmediata para asegurar que el acto sea de robo del material por quien sea que lo haya producido, que tenga una acción de seguridad inmediata. Esta combinación de los países participantes junto a Naciones Unidas, hoy día e Interpol ha ido creando todo un tejido de cooperación particularmente interesante en el sentido de que el tema está en pleno reconocimiento de que es importante mantener y continuar. La duda es si debe mantener y continuar si a nivel de jefe de Estado. Es necesario que los jefes de Estado se reunan con tanta... tan seguido. Y la respuesta naturalmente es que quizás lo dejamos a necesitar que estos mecanismos de seguimiento más continuos, en este caso parecería que son los CERPAS de los países participantes, los que van a mantener el grado de comunicación permanente y en casos de necesidad habría alguna convoca en todo. Sin embargo, la cumbre de seguridad de Washington, de hecho, ya llegó una fecha, pero una reunión de jefe de Estado. Fue el presidente de India, Modi, el que sugirió que en el 2018 tenga una reunión en la India para seguir analizando el tema. Quizás Modi fue un poco más amplio en sus aspiraciones porque al hacer la presentación mencionó que la cuestión debería extenderse también a las armas químicas y a las armas biológicas, es decir, la industria química, la industria biológica puede producir situaciones también no queridas, quizás no con el alcance de un arma industrial sucia, pero sí producir situaciones de enorme gravedad, creo que muchos de los concanas nos acordaremos de lo que fue el accidente de la India en Bhopal, que fue realmente como si hubiese sido casi una explosión de características nucleares. No había elementos radioactivos, como si hubiera sido una explosión de material que nos ocupa, pero desde el punto de vista de destrucción masiva, ese accidente en una industria química privada fue realmente importante. Esto guarda también consonancia con una presentación casi simultánea a la sugerencia de la India que fue presentada en la conferencia de Sarmen hace un par de semanas por Sergei Lavrov. El canciller de la Ruso en la conferencia de Sarmen presentó un proyecto, la idea de que se inicie la negociación, un proyecto de convención para prohibir el terrorismo nuclear. Naturalmente, siempre está la duda si la CD, que es el foro adecuado por una negociación de esas características, porque el mandato de la CD es negociar instrumentos que hacen a cuestiones de desarme y no una convención para prohibir el terrorismo químico tendría otras características. Pero independientemente de los comentarios sobre el foro, lo que está claro es que empieza a avanzar la conciencia que la problemática de seguridad nuclear debería irse ampliando a otras áreas donde los efectos pueden ser también graves en las sociedades actuales por los desarrollos de la industria química. Es mucho más complejo también la adopción de medidas y por las dificultades incluso de verificación de la industria biológica que es también un tema particularmente serio. Entre los éxitos que ha ido teniendo este ejercicio que se inició en el 2010 ha sido la repatriación de uranio altamente enriquecido por aquellos países que lo habían recibido a ciertas potencias. El caso más notable han sido en particular los elementos combustibles de uranio enriquecido suministrado por Estados Unidos en el programa de Atomos para la Paz donde había un año enriquecido altamente un año altamente enriquecido y consecuentemente ese fue uno de los puntos centrales se consideraba en la mayoría de los casos que era material redundante no utilizable en programas específicos y consecuentemente estuviera en poder en número extenso de países hacía de que Lima fuera material de riesgo por parte de acciones terroristas y lo cierto es que fue razonablemente exitoso en los últimos cuatro años porque prácticamente yo diría casi el 98% de esos elementos combustibles fueron remateriados. Pero el ejercicio no solamente tuvo como énfasis el uranio enriquecido sino también el plutonio el caso del plutonio era de Tintor porque no estaba en manos tan extendidas de países de hecho cuando uno mira el mapa de los países que tienen capacidad de producir o capacidad de tener cantidades importantes de plutonio que no son más de 15 estos 15, si llegamos a los estados que poseen armas nucleares serían 7 los países que serían los que estarían repatriando porque el concepto sigue siendo el mismo el de repatriar el material fisionado en este caso plutonio que habían recibido determinadas potencias y de hecho el primer caso se produce en estos días Japón está repatriando unos 319 kilos de plutonio que recibió el Reino Unido hace cerca de 30 años no lo está llevando al Reino Unido pero sí a Sabana River y eso se va a producir en los próximos días siendo el primer caso todos sabemos que 319 kilos de plutonio que posee Japón no es nada significante siendo un país que tiene una capacidad industrial de producir plutonio y según esa información especializada tiene cerca de 4,7 toneladas sin embargo este era un plutonio no propio y es lo que está repatriando y de hecho ya es una buena medida y es de esperar que este primer ejemplo en el campo de plutonio sea seguido por los 6 siguientes países que cuentan con dicho material a los efectos de producir una situación casi de equilibrio entre lo que se percibió en materia de la producción del año altamente adecuado y el bruto el otro elemento yo creo importante del ejercicio que ha sido que ha creado un buen tejido de comunicación entre los participantes y ha logrado agilizar a la OEA en un tema que no transcribia toda la atención que merece yo lo sé que en general muchos de ustedes están bien familiarizados con la problemática de la OEA en la discusión del presupuesto y en la resistencia de muchos países de que haya más fondos de los necesarios al tema de seguridad el tema de seguridad en los términos que estamos hablando no el tema de seguridad en inglés safety que es una situación distinta pero seguramente hay que la mayoría de los países de Estados Unidos el partido de los países desarrollados como ustedes saben lo que pretenden es que la gran parte del presupuesto vaya a la cooperación en materia de energía nuclear y al desarrollo de programas en los distintos países y no que tenga una adjudicación en el presupuesto exagerada la seguridad nuclear de hecho cuando uno mira el presupuesto ve que los gastos que utiliza el OEA para trabajar con los países es bastante bajo y que en la mayoría de los casos se compone de contribuciones voluntarias este ejercicio empezaba a modificar quizás levemente esa tendencia al emitir un mayor reconocimiento estamos ante un problema estamos ante un problema que muchos Estados no pueden encarar por sí mismos en el caso argentino nosotros tenemos la cultura que yo mencionaba tenemos una capacidad de nuestras fuerzas de seguridad apropiada pero muchos otros países no la tienen y quizás la requieran de la cooperación y la asistencia internacional para fortalecer sus necesidades de seguridad en el interior esa evolución es un elemento novedoso es una evolución que nos completa en este ejercicio participan solamente un 25% de la comunidad internacional pero de todas formas es interesante el proceso que empieza a surgir de mayor conciencia en esta materia el presidente de la nación fue uno de los presentadores del primer día de decisiones la reunión del viernes primero de abril empezó con las tratadas introductorias y bienvenidas del presidente Obama en segundo orden habló el primer ministro de los países bajos por ser quien había tenido la última cumbre en el 2014 en la Haya y después el presidente Obama destacó que tenía interés en plantear el tema de las fuerzas y las acciones nacionales para fortalecer la seguridad internacional y en ese sentido invitó al primer ministro de Japón al presidente de Argentina y al primer ministro de Nueva Zelanda y quisiera presentaciones al respecto así que el presidente Bacri fue uno de los oradores centrales al presentar el tema como no le sorprenderá el énfasis del presidente estuvo justamente en lo que ha venido realizando la Argentina desde hace más de 30 años en materia de uranio de que siglo el trabajo de INVAP y de la Comisión de Energía Atómica y en particular enfatizar el compromiso del país en la lucha contra el terrorismo internacional y trabajar en particular para fortalecer este tejido de seguridad nuclear que se ha ido estableciendo y en ese efecto el presidente ofreció si hubiera necesidad que alguna reunión de yares más posteriores al 2016 simplemente en el momento del 2017 tenga lugar en la Argentina y de hecho la propuesta del presidente fue quizás las últimas palabras que reflejó Obama en la cumbre a clausurar la sesión recordando quizás que agradecía al presidente argentino el ofrecimiento para una reunión a nivel de Yerfas y que lo planteaba como pasó a seguir del grupo de contacto que se crió en esta cumbre para el seguimiento de esta cuestión de hecho ese seguimiento este año va a tener lugar en tres oportunidades en la reunión de la Junta de Gobernadores ahora en un par de meses desde junio en la conferencia general en septiembre y en una cumbre de ministros de relaciones y que va a tener el lugar en Viena es previsible que en ese proceso de análisis de la problemática surja eventualmente la necesidad de una reunión en el 2017 y naturalmente está planteada que eso pueda tener el lugar en nuestro en la actualización así que la mayoría ha sido particularmente interesante no solamente el mercado del presidente de la nación sino porque nuestra industria y nuestra comisión de la región autónoma han sido los actores centrales de la valoración de la Argentina en la materia y eso ha hecho que el presidente fuera de quizás entre los 52 participantes de las 10 o 12 personas más importantes porque venía de un país con una capacidad nuclear relevante una capacidad exportadora quizás única en un país en esta revolución y por tener un récord en materia de seguridad nuclear y no por el que son realmente relevantes con lo cual la participación argentina en ese sentido ha sido creo que interesante y útil porque al mismo tiempo nos dio la posibilidad de participar en el arreglo de diferencias entre otros de los países miembros así que ha sido una una tarea diplomática interesante desde que a cuatro meses de haber asumido el presidente de la nación tuvo la oportunidad de estar con un significativo en el tratamiento de la educación gracias 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 Gracias.